Y el burro está aquí, oh, el burro saugó, uh, el burro eres tú. Y el burro está aquí, oh, el burro está aquí. Yo soy de una vez, oh, el burro está aquí, oh, el burro está aquí. Yo no quiero estar por estar aquí, yo no quiero ser v Y el burro es con aire, como en la planta, que le voy a hacer decios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!